Fueron los primeros en atreverse y utilizaron esta prenda de vestir que incorpora una novedosa tecnología que mejora sus movimientos. Se trata de una calza inteligente, un proyecto del que participa un equipo multidisciplinario de la Universidad de Talca y que fue presentado a la comunidad, especialmente a sus usuarios. Tenemos problemas ya a las rodillas, nos cuesta caminar y yo creo que va a ser algo muy importante para nosotros. A estos textiles se les incorporó dispositivos electrónicos que actúan sobre las partes inferiores del cuerpo. El propósito de la calza es justamente estar asociado a una prenda de vestir, ¿no es cierto?, que pueda ser utilizado durante distintas etapas del año. En este caso puede ser también pensado quizás en una primera capa, porque va a ser una calza que no va a ser muy gruesa y también tiene que ser respirable. Han trabajado un año en esta iniciativa y ya existen resultados. Lo más destacable de este primer año del proyecto tiene que ver netamente con el tallaje, la obtención del tallaje de las telas para poder desarrollar las calzas en este caso, ya que en Chile no hay estudios hasta el día de hoy establecidos respecto a lo que tiene que ver con tallas y medidas corporales de los adultos mayores. El objetivo es que personas sobre los 60 años puedan usar este producto cuando esté terminado y de esta manera puedan mejorar su equilibrio y movimientos. Muchos pacientes que tenemos que tienen ya dificultades como artrosis, que es lo más común en rodillas, ya han podido, digamos, ver mejoramiento inicial al utilizar este nuevo producto. Por eso quienes conocieron los beneficios valoraron la propuesta. Los recursos de los años nos están doliendo mucho, entonces eso nos va a servir para andar más derechita y más firme y no caernos tanto en los tropezones que nos damos y caímos y ya una fractura a esta altura es muy problemática. Muy bien, bonito para aprender cómo usar la larga y si podemos andar con ella, pues ojalá. Este fue el primer modelo, ahora se trabaja en el segundo prototipo que se pretende perfeccionar. Los futuros desafíos tienen relación con mejorar los prototipos que se han desarrollado actualmente, de incorporar mayores dispositivos o mejores dispositivos electrónicos y por supuesto finalizar con un tercer estudio biomecánico. Aún faltan dos etapas, por ahora se continúan realizando estudios y analizando la información que entrega los voluntarios. Se estima que durante el 2020 podría estar terminada esta novedosa prenda y esperan poder lanzarla al mercado y así mejorar la calidad de vida de los adultos mayores.